Nací con suerte y he su esposa en el vino Y aunque no soy de la mujer, siempre me sobra cariño Será que no sabe querer, yo te la dejo en el camino Alegre soy gracioso, porque lo traigo en el sangre El rico y sol y jugador, y nunca de este mismo padre Maldito padre y amor, es la herencia de mi padre En este mundo disfruta, lo mejor yo seré Y es que ahora yo lo digo, ahora viven los reyes Pero de todos mis gustos, porque vas que son las mujeres En serio A mí no me vencen señas, ni me hacen las penas Porque soy gallo de cuentas, cuando andré yo en la patata Y para ti me era bonita, el diablo, el evento de alma En este mundo disfruta, lo mejor yo seré Y es que ahora yo abrimos como la vida en los reyes Pero de todos mis gustos, porque vas que son las mujeres Los reyes, los ropa reyes, los ropa reyes Los reyes, los ropa reyes, los ropa reyes Y de la patata y del cielo El primo, quiero mandar un saludo a los Arriaga De Adel, del Tule y de Lombano La familia de mis sobrinos, Joaquín Arriaga Les mando un saludo para fianchilles reachado Señores, se escuchan ruido en un peñito en el cielo Y es que se acerque a mi boludo y así oye atrás a los tres Son tan muy bien de hierba Y protejan su dinero Llegó el salvador, pero se llevó sorpresa Bajaron los peñales, cagando sus metralletas Pero no encontraron nada Tomar las casas descueltas Don burro muy bien cargado por el cañón de la gloria Y en que los ha grabado de la muy valiosa goma El dinero se ha cortado Los soldados como ya Se danza en todo Se la conoce a tristeza Y esa gente de la sierra Tiene muy buena cabeza De cierta pie y canta turno Bailó de en otra vuelta Cagina de marabuelo Que canto y el barro al pago Cagina de marabuelo 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 Soy dicho acá en los señores, yo sé que la forma de hablar se me nota Nacido y creado en la sierra, si al que no lo crean, nunca se me nota Dejó, cortante, aguacate, también de limón, la confió dinero Y para salir de pobre, no voy a agregarlo, le fui cocinero Allá en la montaña, no sé ni cocina, se dejaba en cristal y de la encargadina Unido en la sierra y se confió dinero, no andaba moliendo Para el extranjero A nadie en el mundo nunca me gusta tratar con gente de respeto Los que me ponen, saben que aquí soy cabrón, yo a nadie me meto Siempre que voy a la feria, me gusta vestir con otro señor Me gusta pagar la banda, soy hombre de gusto, soy callón Y voy al palenco y las cosas que quiero, se agarró la pera, como lo que quiero A nadie me meto, no sé la forma de ser orgulloso De ser nicho acá en la hoja A nadie me meto, no sé la forma de ser orgulloso A nadie me meto, no sé la forma de ser orgulloso El día 22 de octubre, si lleguen a verme se convencerán Y no, que la mandonita, nunca tú no más, nunca la facción La toda mi gente, el tiempo de mar, el tiempo de miro De ser orgulloso de ser cargando A nadie me meto, no sé la forma de ser orgulloso Y no, que la forma de ser orgulloso Un día tuyo, no sé nero A nadie me meto, no sé la forma de ser orgulloso Y no, que la forma de ser orgulloso Y que salga bien, porque siempre lo sepa Y de esa venta no puede, pero no puede pasar ¡Vaya ya! ¡Ay, por Dios, por Dios, por Dios, yo vengo Y el nacido de la tambora, que le camina el querido Y el mar se ha ido perdido, y por Dios El ronito va a quedar como bendito ¡Vaya ya! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios, 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 por Dios Muy bien, mi opinador, el perro de la sol Todo sobre el ejército y que no tenga marido A nuestra mujer vestido, vamos a ver sus veladoras Y ella ¡Ay, mamá por Dios! Porque ahora que vengo, se me ha llegado a Ramboy Porque en esto me he querido, y después el mío me lo sigo Y por el tiempo en esto hay que ver, como me pinto ¡Ay, mamá por Dios! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Ay, mamá por Dios! Porque ahora que vengo, se me ha llegado a Ramboy Y ahora que vengo, se me ha llegado a Ramboy Y ahora que vengo, se me ha llegado a Ramboy 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 la sua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!